bueno bienvenido a la cosa pública de la potente plataforma de cachicha y por la 91.7 las rocas están con nosotros en cabina sandy sabiñón y emilio lópez quien fuera que me advirtió sobre unas declaraciones que ha salido en varios medios de comunicación que ha creado un revuelo producto de tu historial de que viene de los extractos humildes de la del pueblo y que ha subido en base a tu talento y tu trayectoria y tu constancia se ha dicho en los medios de comunicación que tú expresaste por eso te queremos hablar contigo de que tú dijiste espérate que tú dijiste que no se le puede poner a la gente pobre la administración pública es que sacan de contexto todo aquí para para ser encabezado aquí muchos medios que nadie lo escucha ni lo lee y dice sergio varga algo y yo nunca hablo como un loco yo tengo apariencia de loco pero yo no soy loco yo estoy hablando yo estoy hablando dije en el programa del bachá que en el 1988 cuando yo me gradué en el círculo de estudio que me hizo parte del PLD una reunión de cualquier tipo de los clubes sociales de los partidos etcétera etcétera sí a las tres de la tarde y lo voy a decir con la palabra que usé porque este país está lleno de medios y de programas que todos los días se se despiertan hablar de lo mismo lo mismo lo mismo lo mismo lo mismo entonces se miden y no se sabe cuál es el real aporte que le están haciendo a la sociedad yo dije con mi boca sí que cuando una persona se levanta por la mañana y le pasa a las 12 del día sin desayunarse ni comer a la tarde la boca le diente a mierda si tú quieres que yo te conteste lo que yo dije para que no me saquen de contexto lo que yo dije y dije que 32 años después yo no resisto que una gente que me decía compañero a mí en el 88 me diga compañero ahora cuando está forrado de billete por los próximos 50 o 100 años él y su familia son cosas distintas son cosas distintas oye eso fue lo que yo dije y dije además porque al pobre que le pique lo que yo dije al pobre que le pique lo que yo dije lleva un ladrón en lo más profundo de su alma madre mía tú estás escuchando de mí yo loco espérate perdóname porque aquí de una vez sacan de contexto lo que uno dice yo no voy a dar una declaración en mi instagram para que mis seguidores vean y escuchen a Sergio Vargas yo tengo casi medio millón de seguidores en instagram y necesito que ellos mis familiares y mis hijos sepan con quien tratan y gente como yo Sergio que te conoce desde hace tanto tiempo entonces entonces yo no puedo no yo no solamente vengo desde extrema pobreza yo vivo en el centro de ella miren hermano mío usted sale a la calle y habla con esta gente que andan con sus problemas básicos resueltos y pregúntale cuánto fue la última vez que le hicieron un favor a alguien cuando fue la última vez que le ayudaron a un pobre fuera de campaña a comprar un calmante por un dolor que no se le quita hace un mes yo no estoy hablando de los pobres que tienen dignidad yo estoy hablando del que no tiene dignidad son dos cosas distintas y la dignidad la falta de dignidad habla de falta de valores entonces vive entre los ricos y vive entre los pobres eso fue lo que yo dije Sergio Emilio López te va a decir algo ahora Sergio buenas tardes buenas tardes te voy a decir lo siguiente, esa pronunciación, ese comentario que usted hiciste de manera responsable lo hizo Hipólito Mejía hace unos años oíste, lo dijo Hipólito Mejía hace unos años respecto a la conducta del dominicano en una posición que trata de escalar a través de los partidos políticos como dices tú, que nuestros compañeros de partido, el 90% fueron a enriquecerse y a olvidarse de Bosch oíste, a enriquecerse y a olvidarse de Bosch pero Juan Bosch, Juan Bosch no perdonaba Emilio que un compañero le enamorara la novia a otro no, que dentro del reglamento Juan Bosch no perdonaba algo tan simple como que un activista del partido se sentara en un barco del parque a beberse un pote de romo o una cerveza no, Sergio, que estaba contemplado dentro del estatuto oíste, estaba contemplado dentro del estatuto que no se justificaba la infidelidad pero yo te voy a decir lo siguiente, Sergio cuando quieren sacarte del contexto es de una u otra forma por lo que venimos viendo de nuestros miembros del mismo PLD que han ido al Estado a enriquecerse periodistas que no pueden justificar aquí la fortuna esa cantidad de dinero que muestra no hay forma de cómo justificarla y por eso tú hiciste ese pronunciamiento ahora bien claro de manera responsable de manera responsable y simple que tú le dices a ese medio millón de seguidores que tú tienes a los casi dos millones de seguidores que tenemos aquí en Cachicha respecto al tema de la pobreza y la honestidad yo te puedo decir a ti, por ejemplo cuando yo salí de la Cámara de Diputados que fue realmente que hay en una trampa que me puso el PLD a mí y en la misma trampa cayó Raúl Mondesí y ustedes me dirán ¿y cómo así? claro cuando cuando al primero que se le ocurrió que Mondesí y Sergio fueran candidatos fue a César Medina que en paz descanse que hizo unos intentos de ser senador de San Gritavo ¿lo tenés de acuerdo? sí sí bueno era imposible que el PLD le ganara a la senaduría a Tito Hernández que era el candidato más fuerte en ese momento que es cuando cuando gana Tommy Galán bueno pues para lograrlo involucraron a Mondesí en Madre Vieja y a Sergio Vargas en Villalta Gracia que son dos comunidades de San Cristóbal hoy el PLD es dueño de la senaduría de San Cristóbal pero Mondesí está preso y yo sin un peso así mismo así es ¿tú entiendes? esa es la verdad eso es verdad entonces ya basta ya de caernos a mentiritas vamos a el que quiera coger un micrófono y entrar en el debate por lo menos que venga respetando la verdad como dice como dice el poeta griego Sófocles la verdad supera la razón la verdad supera la razón por eso Sergio cuando decidimos hacer contacto contigo tú sabes que una de las primeras cosas que te dije en un audio que te enviara que yo me encontraba muy extraño eso esa declaración vean Greiner Greiner tú sabes como me sacan de contexto porque yo estoy hablando de gente sin dignidad exacto yo dije yo dije con palabras de Sergio Vargas que poner un pobre sin dignidad a manejar fondos públicos es lo mismo que poner un gato a cuida carne claro claro y no me retrato y no me retrato mira Sabiñón compañero Sabiñón te va a hacer una pregunta que yo te voy a transmitir Sergio quiero felicitarte por tu posición muy responsable de verdad que necesitamos ciudadanos como Sergio que hablen claro pero la pregunta es la siguiente tú has significado el tema el tema de la honorabilidad y los valores que tiene que tener un ser humano ahora bien y que de los de los ricos no es que te quieras sacar de contexto pero que de los ricos ambiciosos también escuchate que no se cansan de tener de acumular dinero Sergio y hay que entrar a los ricos y a los pobres de igual manera exactamente hay que entrar a estos millonarios que no se facian Sergio es que estamos hablando de una gente que no tiene dignidad vive sin valores morales no importa que tenga dinero sea pobre porque hay pobres que violan sus hijas también claro y eso es falta de dignidad y yo te voy a decir algo mira que nosotros los que estamos en medio de comunicación Sergio siempre vivimos medio agazapado cuando tenemos que entrar a ciertos sectores que uno pudiera mañana tener que tocar puertas porque vivimos del tema de la publicidad exacto pero que si hay gente que le ha dado en la madre este país han sido muchos ricos y cuando un pobre vota por un picapollo coño no está entrando en el EPD eso es corrupción eso es corrupción pero déjame decirte algo yo no hablé y para que los PRM lo hace por necesidad y que les quede claro los PRM que entiendan esto yo no me estoy refiriendo a los pobres dentro del PRM yo me estoy refiriendo a los pobres que Juan vos formó y traicionaron esa filosofía de vida a eso a eso que yo me refiero Sergio no podemos tenemos que aprovechar la oportunidad para que tú hagas un llamado a la clase artística nacional respecto a lo que se está viviendo después de la pandemia ¿cómo han podido sobrevivir todos estos músicos Sergio Valga que tienen más de cinco meses sin tocar una sola fiesta cómo han podido sobrevivir yo que sé de tu solidaridad vamos para el mes número siete y yo voy más atrás porque yo no sé si ustedes sabían que por haberle dado mi apoyo al presidente Fernández que yo perteneco a esa corriente dentro del PLD llegó una orden del palacio a la mano de Iris Guava entonces administradora del plan social plan social de la presidencia para que para que le quitaran unos bailes que tocamos hace años a los ministerios oye que me esquindale oye a los ministerios yo le vendo doce trece catorce quince bailes en diciembre pues mira en diciembre mis músicos se quedaron sin pollo porque por una orden que vino de arriba esa señora nos canceló todos los bailes a nosotros madre mía la misma que se lleva un disco duro de la institución la misma yo te estoy diciendo a ti que en estos siete meses la pandemia se une a otra pandemia que nos atacó hace como diez o doce años ¿cuál? porque la constitución no dice en ninguna parte que la comunidad debe cerrar su puerta a las doce de la noche cuando por por el antojo de un grupo de ancianos que en su adolescencia y su juventud se bebieron tu erromo y se tiraron todos los fueros de este país crearon crearon una orden administrativa porque no es una ley que hiciera los negocios a las doce de la noche mandaron a la industria nuestra a la quiebra ah eso fue cuando se cuando se puso el tema de cerrar a las doce de la noche amparado una farsa ilusión de que iban a controlar la delincuencia cuando todo el mundo se ve que nada tenía que ver con lo otro y el tiempo lo demostró la delincuencia no es que usted cierra la doce son las políticas de seguridad de estado que usted establezca directamente sí tú sabes lo que hicieron tú sabes lo que hicieron con eso mandaron nuestra industria a la quiebra sí porque la crisis que afecta el merengue nadie nunca lo dice pero fue ahí que empezó porque aquí había clubes que cerraban bueno la discoteca fantasy amanecía y había gente que salía en las 7 de la mañana bailando felices Yosé amanecía también sí 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 y luego luego viene y mira ese grupito que armó esa esa mala decisión estaba compuesto por gente que son ilustres yo los reconozco pero ahí había unos cuereros de los 70 y los 70 ay 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 entonces en este país que vivimos donde todos vivimos cayendo de mentiritas yo les voy a pedir por favor ajá que cuando sea conmigo se cuadren bien porque yo solamente le tengo a Dios para ir cerrando ya de parte de Emilio López la última quien te habla aquí qué te parece de esta transición que están haciendo los periodistas dominicanos al servicio público qué te parece cómo la cosa los periodistas que están pasando la administración pública mediante designaciones ahora eh hubo hubo un incidente comenzando la década de los 90 yo no sé si te recuerdan que los grandes empresarios dominicanos se hicieron dueños de las emisoras sí hubo una guerra de contra medios sí en ese momento venía en declive la credibilidad pública de los partidos políticos y quiénes pasan a ser los opositores más peligrosos con que tienen que enfrentarse los gobiernos los medios sí ¿verdad que sí? sí y de ahí para acá tú te encuentras con que un periodista en la era de Rafael Herrera por ejemplo Ornecoacú nunca tuvo los recursos para tener una villa en la Romana o un yate en la Marín gracias Sergio nos vemos hasta luego Sergio gracias hermano mío gracias vamos a hablar vamos a hablar vamos a hablar te queremos todo aclarado